Diccionario. Arroba diccionario. Incorporando. Es el gerundio del verbo incorporar, y se utiliza para describir la acción de integrar o añadir algo a un conjunto, grupo o sistema de manera continua o en proceso. Se refiere al acto de incluir elementos, personas, ideas u objetos en algo más grande o previamente establecido. Al decir, incorporando, se está indicando que se está llevando a cabo la acción de hacer parte de algo lo que antes no formaba parte de él, ya sea en un contexto físico, social o conceptual.